Este año, como siempre pasa, siempre hay pequeñas modificaciones. Una de las cosas para agregar, nosotros volvemos a lo que es velas. El año pasado los levicios probaron con las LED y nosotros por una cuestión estética hemos elegido volver a lo que es velas, no solamente por una cuestión económica, porque las LED son muy caras, sino que estéticamente nos gusta más. Otra cosa que te puedo comentar de la procesión cívica de 2019, bueno, vamos a marchar bajo el lema, no hay futuro para un pueblo que se conforme y deja luchar por sus derechos, sus orígenes y el conocimiento. ¿Cómo nació este lema? Bueno, esto nace cuando lo primero que hicimos, bueno, con los chicos dijimos, bueno, tiremos ideas. Siempre en lo que es la procesión cívica, siempre se toca un tema actual. Entonces nosotros dijimos, bueno, empecemos a tirar ideas. Y fueron surgiendo ideas y ahí fuimos armando la estructura del lema y obviamente recibimos ayuda de los profes de lengua. Este lema sale, bueno, el hecho de que actualmente hay mucha lucha por los derechos. También la ONU declara el año internacional de las lenguas originarias. Y el tema del conocimiento es algo que consideramos que es muy amplio e importante. A fin y a cabo nunca se ha tocado mucho el tema de la ciencia y la tecnología y estamos en la época donde el auge es la ciencia y la tecnología. Entonces también el tema de la educación. Al fin y a cabo somos un colegio público. Entonces, bueno, nosotros salimos como siempre se ha hecho desde la ilia y vamos a ir hasta la catedral. Esto es una de las discusiones, se podría decir, clásicas de la profesión cívica. Se hace o no se hace parada en la catedral porque siempre están los dos argumentos principales. El hecho de que tenés los católicos que quieren hacer la bendición católica y los que dicen que no porque somos una escuela laica. Nosotros hicimos votaciones y buscamos un punto medio. ¿Por qué? Porque no podemos negar que la iglesia católica participó en lo que es la historia de este, el 25 de mago. Pero somos una escuela laica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros hemos pedido, esto se hizo ya el 2017, hemos pedido a un exalumno que es cura que dé una reseña histórica en la catedral, sin bendición. De la parada en la catedral vamos por la Pringles hasta la San Martín y ahí subimos hasta Rivadavia y le damos hasta el 9 de julio donde va a estar el discurso del alumno en lo que es el Poder Judicial, la ex Casa del Gobierno. He escuchado comentarios que no va a estar la patria, pero es un error, digamos, la patria está, va a estar, pero representada de otra manera. Nosotros, como la promoción Macadius 2019, pensamos que la patria somos todos y no es suficiente representarlo con una chica. ¡Gracias!